Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. En esta edición de Recuerda Agro hablamos con Mario Bresán, Eduardo Vázquez y Miguel Ludema. Participamos del remate de 2.000 vacunos a cargo de la consignataria Bresán y compañía en sus instalaciones. Deslogamos con su titular Mario Bresán para conocer cuál es el balance que realiza de la jornada. Yo creo que muy buena, satisfactoria, el macho en un trámite ágil, con muy buenos valores, prácticamente sin cambio con el remate del mes anterior. Sí en la hembra, se vio reflejado un mercado un poquito más tranquilo, manejándose en los valores de 30, 31, 33. Alguna liviana buena, 34. Pero en trámite ágil, porque teníamos una calidad de hacienda bastante, muy importante el número y la calidad. Eso nos ayudó a que saliéramos rápido, sobre todo en la hembra. Yo reitero, en el macho, 35, 36, 37, y lotes de 38, de 170, 180 kilos, con una calidad excepcional, trazados, con 30 y 60 días. Bueno, en un análisis rápido con la hembra, es directamente el precio del maíz. Con el precio que tiene, afecta directamente el costo kilo producido en la hembra, indudablemente que afecta al número. Así que hay una relación ahí que, indudablemente, el mercado lo está marcando. Así que, bueno, este es otro trámite más del segundo viernes de cada mes nuestro. Y teniendo en cuenta, entonces, nuevamente que el macho muy bien y la hembra tranquila. Queremos preguntarte también, porque generalmente los remates suelen ser como el termómetro de la situación económica y política del país. Y queremos saber si vos lo ves reflejado, si es necesario un análisis más exhaustivo, o si se puede ver a simple vista que ha mermado, que es más fácil la venta. No, yo creo que el análisis rápido que podemos hacer, sin profundizar, vemos estos meses un cambio importante en el tipo de cambio, que eso ha sido prácticamente trasladado a los precios de Hacienda, y sobre todo de los cereales, de los commodities. Y que, bueno, el productor está tomando nuevas posiciones, que vemos que todavía es tan reciente esta nueva posición de precios, con muy buenos volúmenes de cosecha, pero es todo tan reciente que todavía no está viendo que pongamos en marcha nuevamente este país. Exportaciones Las liquidaciones de divisas por parte de las exportadoras de cereales oleaginosas y derivados aumentaron un 47% interanual la semana pasada, hasta los 9.125 millones de dólares. El sector agroalimentario ingresó la semana pasada 674 millones de dólares por sus exportaciones. Rentabilidad La mayoría de los cultivos intensivos, como también en la invernada bovina, mejoró de manera sustancial desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. A excepción de la soja, cultivos como maíz, trigo y girasol triplicaron sus márgenes brutos entre noviembre pasado y abril último. Participamos del remate realizado por la consignataria Néstor Hugo Fuentes en General Hachalapampa, donde se remataron mil vientres. En esta oportunidad dialogamos con Eduardo Vázquez, titular del establecimiento Los Pinos. Bueno, Eduardo, un lindo encierro de vientres, ¿no? Sí, sí, muy lindo. Buenas tardes. Buenas tardes, de que nada. Muy lindo encierre, la verdad que sí, para esta época del año, ¿no es cierto? Así que casi como mil animales, mil vacas, entre vaquillonas, vacas. Pero lindo, para esta época muy bueno. ¿Qué te pareció en general la calidad del encierro? Bien, bien, a mí me pareció bien. Ayer estábamos mirando, yo decía que por ahí el clima, por ahí, viste, que mojada y toda la hacienda, y bueno, iba a quedar... Se desluce un poco, ¿no? Se desluce un poquito, viste, y los camiones, los caminos, viste. Pero no, no, está linda, la hacienda dentro de todo está linda. Eduardo, ¿y en esta oportunidad vendiste vientres? Vendimos vaquillonas, vaquillonas de dos años, ya cumplidos los dos años. ¿Pereñadas? ¿Pereñadas? De cuatro meses, más o menos la preñes, que iban a ir a venta particular, pero bueno, no salió la venta y vinieron a esta feria. Con poco más de 15.000 pesos, ¿no? 15.200, 15.200 pesos, bien, para 90 días de plazo, viste, bien vendida, muy bien vendida. Ahora, Eduardo, realmente, ¿cómo no tener un platano, una fortuna, por ahí como la que hemos visto en televisión últimamente, o como para adquirir todo este encierro, no? Seguro, seguro, seguro. Pero bueno, nosotros tratamos de ponerle vaquillonas buenas para que la genética se empiece a acomodar un poquito en la Argentina, ¿no es cierto? ¿Estás inseminando? Estamos inseminando. Hace unos años que empezamos a inseminar algunas vacas y, bueno, lo demás con Thor. ¿Realmente se nota cuando hay bueno, ahí también aparece el precio? Yo creo que sí. Yo creo que en todo, para mí, lo bueno, producir algo que sea más o menos, o tratar de superarse, ¿no es cierto? Y vender algo bueno, el precio aparece, el precio aparece. Eduardo, ¿hay posibilidades de hacer aquí en la zona la cadena completa? No sé. Yo creo que es complicada la zona de, sobre todo para siembra y eso es complicado, la zona esta. Ahora, realmente, y por lo que es la época, ¿no? Ya estamos entrando en el invierno y los campos se ven espectaculares todavía. Los campos están buenos. Lo que pasa que todavía tenemos el miedo de lo que nos pasó en la seca. O sea, en diciembre, vos fijate que se secó y estábamos complicados. En diciembre se secó esto, ¿viste? Y después en enero, de mitad de enero para adelante, empezó a llover de vuelta y se acomodaron los campos un poco más, pero en diciembre el monte estaba seco. Y vos decías, ¿pero cómo? ¿Con todo lo que llovió? Sí, pero no empezó el sol, el monte se secó. ¿Y Calden le sirve de refugio, de abrigo, de sombra a los animales? Seguro, ahora está muy lindo. O sea, siguió lloviendo y está muy lindo, ¿viste? Lo que pasa es que tuvimos unas épocas muy bravas y el campo natural es muy complicado, ¿viste? Manejarse en esta zona. Por eso, recién hablamos con un colega tuyo de la carga. Nosotros tenemos que tener una carga normal para esta zona. Cuando nos empezamos a abrir, yo le comentaba a él que, por ejemplo, en el monte nosotros vamos a bajar la carga en vez de subirla. Por más que llueva, vamos a tratar de bajar la carga. ¿Para qué? Para salir con una vaquillona en muy buen estado, ¿viste? Y la premia es que sea pasar el 95%. Al revés de todo, que la persona por ahí, alguno dice, no, pero como llueve vamos a aumentar la carga. No es cuestión de engolosinarse tampoco. Exactamente. Vos sabés que el otro día te comento algo. La intendenta dijo algo impresionante acá. Decían de meter más vaca. No, no, no. ¿Para qué querés más vaca? Es mejor tener más ternero, no más vaca. Porque la Argentina, vos fijate que tiene un 60% de ternero logrado. Tenemos que mejorar la tasa de procrea. No hay otra. ¿Para qué vamos a tener el doble de vaca si seguimos teniendo la mitad de los terneros? Miguel Ludema es representante de la consignataria Bresan y compañía en Chajarí, Entre Ríos. Delogamos con él sobre el balance que realiza de la jornada y nos cuenta cómo ve la actualidad en el sector. La verdad que, bueno, como ya nos tiene acostumbrado Mario y la firma Bresan, se ha vendido muy bien. Ágil, como siempre, con buenos precios y muy buena calidad de hacienda. Nosotros desde Chajarí, zona sur de Corriente, norte de Entre Ríos, que es la zona donde estamos trabajando, arrimamos al remate aproximadamente 1.200 terneros y terneras. Así que fue una buena participación y obteniendo buenos precios y conforme como todos los años y como estamos siempre trayendo hacienda para esta zona. Generalmente los remates son, el termómetro ponen en evidencia cómo está la situación política, económica del país. Yo te quería preguntar si vos lo ves representado, si ves que las ventas han mermado, si es más difícil, más fácil. La verdad que se da, es muy amplio para tomarlo de ese modo, digamos. Lo que sí te puedo decir es que todos los productores agropecuarios, en todo el cerealero, el productor que hace la cría, el que engorda, todos siempre son muy aguerridos y le ponen el pecho a las balas, como quien dice uno, y le da para adelante y le da y produce y produce y produce y hay que medirlo de la parte productiva, siempre poniéndole con ganas de producir y bueno, no es fácil compararlo con el termómetro de la economía porque a veces tiene su relación y a veces no. Emergencia La Cámara de Productores Lecheros de Córdoba solicitó al gobierno que declare la emergencia lechera en todo el país y que el tambero reciba un precio mínimo sostén de 6 pesos por litro de leche cruda. Barrera sanitaria El gobierno nacional finalmente autorizó el ingreso a las zonas sanitarias Patagonia Norte B y Patagonia Sur de bovinos provenientes de la zona Patagonia Norte A, pero con ciertas restricciones. La Cámara de Productores Lecheros de Córdoba